¡Suscríbete al canal! Con nombre de Londón Es capitán de vapor Te amo, te quiero Ya, ya, ya veo el vapor Un día juntos, él y yo ¡Mi amor! Está El amor Buscó en el mar Clarabón Jamás Lo añoró Clarabón Gentil Está El amor Buscó en el mar Clarabón Jamás Lo añoró Alegre timonel La escuadra guiaba Y a la marina Siempre fieles Trabajar guiaba No de la marina Un TOP Human Un Min Un 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 ¡Gracias! ¶¶ ¶¶